Como se nota que los recogebalones están con... Los recogebalones ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en colección PlayStation con Víctor Y con Arroyto Bueno, hemos hecho el mejor equipo de FIFA versus el peor equipo de FIFA El problema es que Víctor y yo somos los peores jugadores de la historia de FIFA Claro, entonces estamos intentando compensar pero no compensamos Ese es vuestro equipo, ¿vale? Ese es vuestro equipo Ah, por el empate a cero, ¿eh? Ibra, Cristiano, Messi, Suárez, Kroos, Ramos Y el mío es gente Tengo jugadores casi todos de la cuarta división inglesa Maravilloso Es deulofeu, pero más feu Otro parece youtuber Hola, hola Venga, arranca el partido Cuenta, ¿cómo se quita? Poco se habla, qué base, qué toque, qué calidad Ponemos el autobús ¿Ya ponéis el autobús? Sí Vamos a empezar Importante el empate a cero Nos vale ¿Eso soy yo o eres tú? Yo soy el rojo, tú eres el azul Te quita acá, portería Vale A correr, alco ¡FURA! Vamos a perder un poquito de tiempo, ¿vale? No, sí Cuanto más tiempo perdamos, mejor Lo que pasa ¡FURA! ¡FURA! Lo que pasa es que aquí luego se van a meter conmigo Por... ¡No eres gamer! No eres true gamer ¡FURA! Vale, vale, vale ¡Vuelta, vuelta! Soy muy malo, soy Mira que tengo un equipo Es que los controles están mal ¡FUH! ¡Como se tira! ¡WUH! ¡Qué golazo! ¡Ana, venga! Ya estamos con el arbitraje ¡Vuelta, vuelta! ¡Madre mía! ¡Tocamela! ¡Tocamela! ¿Cómo puede ser más rápido ese tío que Cristiano? Él me ha dado cuenta que no son tan lentos No, no Como para ser los más malos del juego Literalmente los once peores, ¿eh? O sea, esto es así ¿Por qué juegas con sombrero? Pues porque aquí hace sol Te voy a poner el sombrero Barbasol 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 Vamos, no pueden correr Tengo que jugar ¡Cámela! ¿Qué haces? ¿Falta falta falta? ¿Falta falta tuya? ¡Ya vale con el arbitraje! A ver, a ver, precisión de libre directo 41 en el home Home tiene más ¿Cómo se nota que los recogebalones Están con... Los recogebalones ¡No sé que corre más que yo! ¿Cómo va a correr más que Messi? No funciona el botón Se ha punkeado Se ha buggeado Yo me conformo con el empate Ojo poco se habla Ya Ahí la roja Se alante el peligro Se alante el peligro Sin la FIFA trainer ¿Qué haces? Que se lo ha cargado ¡Arvi! Por favor, ¿qué es esto? Que un jugador de 44 de los míos Se ha cargado a un libra de 92 Mira qué mal jugador es Tani Que no ha echado ni la bola afuera Que eso no se ha hecho fuera El FIFA no se ha roto No, 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 no Se ha roto 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 Maravilloso Nuestro reto tiene que ser dar Dos pases seguidos El portero es un... Pásala Es Barry Richardson Un portero del 69 ¿Cómo puede ser más rápido Es que Cristiano ¿Qué sé? No tengo ni idea Hay algo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡The peace! ¡Hala! Toma, ahí en tu cara ¡Oh! ¡La pincha! ¡La pincha! En tu cara ¡Tanto, co! Ahí la tienes, ahí la tienes ¡Jajaja! Es curioso que Barry Richardson Está en el peor... En el equipo de los más viejos El otro día Y que se gana, ¿eh? ¡Oh! ¡No me f***as, tío! Pues he hecho una luzada ¡Ay, buena! Empate Tenemos la posición Es importante Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¡Eso es! ¡Toma ahí! ¡Eso es! ¡Olé! ¡El córner! ¿Qué haces? Perdón, perdón Nos ha durado muy poco, ¿no? No lo has jugado No, no, ya lo has visto Estás jugando al límite Y yo sé qué hace Porque te estás tirando otro lado ¿Y sabes? ¡Oh! Barry Ahí está, Barry Bien, Barry Richard, sentir que se entra a la portería y todo, ¿eh? Falta Ahí va a hacer falta ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver Uy, yellow, tranchete Un queso cheddar Emental Emental que he venido, Watson Venga, vamos a volver a tope Pero, ¿por qué estar siempre tus jugadores volando por ahí? Te voy a romper, tío No, no, no Escucha, que nos tiene Tenemos que llegar con 11 jugadores ¡Portero! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Nos vale el 0-1! 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 ¡Ay! ¿Quién? ¡Nos vale el 0-1! ¡Nos vale el 0-1! ¡Nos vale el 0-1! ¿Dónde está tu sombrero ahora? ¡Se acabó Crash of Crash! Me voy a FIFA Mira, tócamela ¡Pu! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Nos vale el 0-1! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Y tu sombrerito? ¿Y tu sombrerito? ¡Dios! 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 Teóricamente... Teóricamente... No la vas correr y se me agota ¡Tócamela! ¿Para qué? ¿Para que tire yo? ¿Has visto como? Si, lo has intentado A Tony se le empieza un video de el sombrero, ¿no? Se me ocurren sobre los jugadores Una incolada, ¿eh? ¡Eh! ¡Arby! Este partido ¡Nos vamos a ganar! Tocamela, tocamela ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mano, mano! ¿Mano de quién? ¡Fuera! Bien Tocamela ¿Falta? No Falta ¿Para que no? ¿Qué? No lo creo Posible ¿Qué haces? ¿Qué hago aquí con esto? ¿Qué haces? Al otro, al otro Al otro ¿Qué le va a pasar? Coño, no ¡Uh! ¡Qué chute, eh! ¡Qué potencia! Bien defendido, bien defendido ¡Va! ¡Oh! ¡Ti, ti, 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 ti! Dislikeísimo, dislike Yo creo que nos merecemos un like Solamente por el equipo ganador Sí Hemos llevado el peor equipo No Con los mejores jugadores Y Tony se merece que vayáis a su canal Y le deis un dislike Por ejemplo Pero has perdido Falta Ah, un castigo Ah, sí, bien que decías tú Cuando iba ganando No, pero he dicho No, 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 no Falta aquí un No, no se hace, no se hace Dejadlo en los comentarios Que no se muestran los comentarios El castigo Para el próximo vídeo Anda ya, hombre Que castiga ni castigo Dejadlo en los comentarios Gracias.